Soy María Enciso Alonso Muñumer, catedrática acreditada de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos y me acompaña el profesor Jaime Vegas, catedrático de Derecho Procesal también de la Universidad Rey Juan Carlos. Los dos formamos parte del equipo de profesores de Derecho Civil, Mercantil y Procesal responsables de esta asignatura. En este vídeo de presentación os vamos a hablar brevemente sobre los contenidos de la asignatura y el desarrollo de la misma, incluyendo la evaluación. Os recordamos, en cualquier caso, que la información completa sobre estas cuestiones está en la guía docente que encontraréis en el aula virtual. En relación con los contenidos, la asignatura se divide en dos grandes bloques, asesoramiento en materia civil y mercantil por un lado y litigación civil y mercantil por otro. El bloque de asesoramiento está dedicado a materias pertenecientes al derecho civil y mercantil sustantivo. El objetivo de este bloque es que el estudiante llegue a conocer en profundidad la labor de asesoramiento legal del abogado en el ámbito jurídico privado. Se abordan los aspectos más destacados en materia contractual, propiedad y derechos reales, derecho de familia y sucesiones. En el ámbito mercantil se pretende familiarizar al alumno con la estructura jurídico privada subyacente al ejercicio de la actividad empresarial. El desarrollo de la materia se acomoda a la sistemática tradicional del derecho mercantil. De modo que se analiza por este orden el tratamiento del empresario y la empresa, el régimen de las sociedades mercantiles incidiendo de modo particular en el papel del abogado en la constitución y vida de las entidades mercantiles y en los mecanismos de tutela, la impugnación de acuerdos sociales de entidades mercantiles y la responsabilidad de los administradores. Las cuestiones relativas al sistema financiero y el tratamiento de las situaciones de insolvencia. A lo largo de la misma, el alumno podrá identificar el régimen jurídico al que quedan sometidos el empresario y su actividad, adquirir las herramientas interpretativas necesarias para interpretarlo y comprender el valor que la regulación jurídica de las distintas realidades vinculadas a la empresa tiene para el desarrollo de esta misma. El bloque de contenidos dedicado a la litigación civil y mercantil se centra en el proceso civil como instrumento que permite pedir y obtener la tutela de los tribunales de justicia. Mediante el proceso civil se puede pedir la tutela de los tribunales para defender la propiedad, reclamar el cumplimiento de obligaciones, obtener la reparación de unos daños, impugnar acuerdos sociales o reclamar una prensión de alimentos, entre otras muchas situaciones conflictivas que se plantean con frecuencia en el ámbito de las relaciones jurídicas de derecho privado civil o mercantil. El estudio del proceso civil es esencial para que el abogado sepa cómo enfrentarse a situaciones conflictivas reales en las que no basta con poder decir a quién le da el derecho la razón, sino que es preciso también saber cómo se debe actuar para hacer valer esa razón ante los tribunales de justicia. Enseñar esto a los futuros abogados es el objetivo fundamental de esta parte de la asignatura. Con el fin de ordenar el desarrollo de la asignatura, repartiendo equilibradamente su estudio durante el tiempo disponible, hemos dividido los contenidos en tantas partes como semanas lectivas. Cada semana os propondremos lecturas y otras actividades relativas a los contenidos correspondientes. También os propondremos semanalmente una prueba tipo test sobre los contenidos estudiados. Para facilitar el estudio os proporcionaremos indicaciones bibliográficas y pondremos a vuestra disposición materiales de apoyo, incluyendo clases por videoconferencia impartidas por prestigiosos abogados. Cada dos semanas os propondremos una práctica y también, aunque ya sin periodicidad fija, os propondremos otras actividades voluntarias que consideramos que os pueden resultar útiles para el aprendizaje. Finalizada la asignatura, realizaréis un examen final con arreglo a las condiciones que os anunciaremos con la debida antelación. Para la calificación final de la asignatura tendremos en cuenta las calificaciones obtenidas en el examen final y en las prácticas, así como la realización de los tests semanales y de las actividades complementarias. Todo ello en los términos que se explican en la guía docente. Durante todo este tiempo los profesores estaremos a vuestra disposición a través del correo y los foros del aula virtual, sin perjuicio de las tutorías que organicemos utilizando el chat o la videoconferencia. Os animamos a estudiar esta asignatura con interés y dedicación. Estamos seguros de que si hacéis un seguimiento continuado de la asignatura, realizando las actividades formativas al ritmo que os proponemos, obtendréis muy buenos resultados. Ese es nuestro deseo y haremos lo posible por ayudaros a lograrlo.